torna tu vista Dios mío hacia esta infeliz criatura no le des la sepultura entre las olas del mar dale la fuerza y el valor para salvarla del abismo dale gracias por lo mismo que tan grande es tu mundo con la bendición de todo lo que nos administra estamos listos ya para nuestra misa de investigación para una hija de Changó que la bendición de ese gran santo Oricha rey de nuestra religión nos acompañe en esta gran obra espiritual que tendremos a cabo en el día de hoy y para todos ustedes como siempre deseándole lo mejor de lo mejor Luz y Progreso para sus cuadros espirituales en especial al guía espiritual de cada uno de ustedes y como siempre que lo de Humare me lo llene a todos ustedes y familia con mucha, mucha salud bendiciones